y ya veréis que cuando esté mi hermana no estará todo esto, en un plis plas ¡pasta de cabra! ¡aparecerá mi hermana! ¡pasta de cabra! y ahora sí, ya sé, ya sé ¿qué puedes estar aquí? ¿qué no parece mujer? primero estoy chingando a ver que es que ¡listache! ¡pasta de cabra! ¡pasta de cabra! me va a ser probado el agua ¡tiene agua, no! ¡me dame un poco de agua! ¡pasta de no sed! mi pasta y mi... ¡es como que el pececito este como se vea el tiburán este! ¡el tiburán que se está comiendo un pez! ¡está comando un pie, ¡tien verdad! es un cepillo es un cepillo de dientes es agua mi colonia es agua o es colonia? a ver se va a querer agua porque este es tualente muy bien vale ya se ha echado, oléis bien, oléis bien, aunque no oléis mi toalla de la Frozen y Olaf está al revés no me parezco esta yola todo es de la noche vale, mirad que bonita es que que pinta el caso esto que, es para nada más que ten, es un gel de manos ¡Ey me las quitaron! ¡Ey me las quitaron! ¡Ey me las quitaron! ¡Se tenía mal tuyo y hacer! ¡No, no, no! ¡Me las quiero! es que esto va muy bien para las señoras porque pica antes de que la pasta chino y lide se ha puesto y se ha elaborado era aquí aquí una heredita y mira, me llaman que ponía aquí y no sé cuá porque encima es rosa y me 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 ha gustado rosa mi color preferido es rosa que es el lila es el que es el lila es el que es el lila ¿estás dando una limonada? es una limonada es una limonada una limonada de banana con helado con manzana y con sandía y con melocotón y con una cosa de arcohíris y con un poco de arcohíris y aros y así que empezamos con la bachila y mira aquí pone Claudia Tarte porque es mi nombre mira Claudia Tarte y como Giselle, mira es mi iPad y tengo la almohada ¡Mato! me calma el almohada porque te trata y aquí pone el ejemplo esto se hace así o lo puedes llevar así que mola mucho y siempre bueno, estudio y dices Jope, no la quiero dejar así porque la ves así y adiós entonces pues es claro es muy fácil y también mi nene porque me he comido todo que pone Claudia y mi nene y me he comido todo mira genial huele a bikini si porque me lo he puesto hoy y sabes por aquí sirven estas rayitas porque tiene una placa ay y es de la caña mira y además porque tiene como una placa para separar cosas de aquí menos o aquí más y el arcohíris y la ¡eh! no te amardes Fuchi yo no he estado en tu momento mi corazón súper chula voy a volver a estar así no he estrenado porque no lo he usado yo no tengo cola a ver yo quiero una cola y también como en nuestro coleg británico y no nos mandan tantos deberes y entonces pues claro pues por eso traemos tantas pocas cosas porque nuestro coleg británico no nos mandan tantos poderes porque llevan comer,嗯 cébredes, y además yo daban de veres y daban guay joda joder joda deberes pues por eso te lo digo por eso porque a veces trabajamos por ordenadores pero a veces mas contables todo eso el primer día no lo sabía y no me explicaron en inglés es la Giselle y esto es un playador o sea nada porque se vuelve la y es lila y lila y es ahora mismo pero un verde 2 2 mi ahorradora me enseña Giselle esto se nota que está sin estrenar es que en el colegio llevamos a veces pero yo digo profesora puedo llevar así vale lo llevo y es super chula porque encima rosa y aquí cuando está a tope puedes hacer la papelera puedes tapar mis descuentos inglés que este lo tenía que haber llegado lo tenía que haber llevado un día y no sé el vídeo porque estaba y dije tiene que llevarle guau y mira es este de un perro y un gato y este es de un niño el niño se cree mucho bros pues se cae y la niña gana eh y es super chulo porque estos dos libros en inglés es super chulo mira aquí hay todos los libros este es el que tengo bien y el último es como de es como de corazones y es super chulo mira te lo voy a enseñar la primera y la los returadores los de siempre cerramos y la segunda que creo que es la más no sé por qué la han hecho este cora lápices aquí son los más queridos y los más feos los que más fueron los que más dormidos estos son los más alegres la última lleva lápiz bolígrafo y dos reglas con mi hermana mira son super 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 es como es cuando te quieres hacer como una rodonda y no te sale pues tú nos pones así chic para las giras pues igual es pescado eso es tan chulo que siempre ponen todos los sitios y es miniatura llega hasta el 51 ya que llega hasta 100 es miniatura esta cuando hace voy a dar una pista cuando hace mucho frío que te pasan los labios que se secan que se secan no pues mira tengo un cacao es que yo meto el dedo así voy a poner un poco encima es de coco también el coco me encanta coco loco mira coco loco pues no está no no está porque mira esta es de unicornio y estos tres colores son las más cookies de siempre y mira la aquí tengo es verdad mira yo tengo estos de las super 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 voy a llamar a Iser para que se despida el vídeo y ser ven 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 porque si porque tenemos que despedir el vídeo y queremos y tienes que venir con nuestros suscriptores ahhh se ve que eres ay no tenemos el culo vale no chafare es mi mochila es mi agua que es mi agua así que su agua la podrías haber hecho bueno a ver chicos y sobre todo que si se me olvido del principio porque empezaba que si queréis envuelta el culo del primer día tienes que ir al canal familiar que se llama y tarte blog y si habéis visto el vídeo que compremos en el estuche si lo habéis visto pues a que era muy chulo a mi me lo pasé genial porque compré muchas cosas que me faltaban a la vuelta del cole porque era mas gira osea si que si si queréis el año que viene otro vídeo como este que falta muchísimo tienes que darle like y suscribiros a botella mala que siempre escribo adios